Para la niña se cree que son Rosalía Dicen que Rosalía, este nene lo ha llevado El traído bajista, esta niña construye un día en el hogar para la gente Se levanta a Rosalía, se levanta a la mente Vente conmigo a orar, vente conmigo a soñar Salta conmigo, Señor, sabéis que la canción Con la melodía, se levanta a la mente Y vive en mi fantasía Fantasías de un buen amor Salta conmigo, Señor, sabéis que la canción